Bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Quién es este cabrón? Y hoy nos encontramos con un invitado de lujo, los Apsons. Bienvenidos. Muchas gracias. Fue en un café, donde yo la dejé. Fue en un café, donde nada, donde... Fue en un café. Bienvenidos. Gracias por estar aquí con nosotros, aceptando la invitación. Es un honor, es un honor para nosotros contar con tu presencia y... El solo hecho de saber su trayectoria, todo lo que han pasado, los años, los éxitos y cómo hasta el día de hoy siguen vigentes. Siguen vigentes y esto a nosotros le llama mucho la atención y nos llena de orgullo. Hemos asistido a eventos de ustedes y pues increíble, pues nos ponen a bailar a todos. Estamos todos con el ritmo. Y bueno, empezamos. Muchas gracias. Se los reitero la invitación. Y nos presentamos. ¿Qué les parece? Claro que sí. Bueno, para empezar, un gusto y muchas gracias. Agradecerle el esfuerzo que hacen de comunicación. Este, ya sé que tienen muchos seguidores y me da mucho gusto. Ojalá que siga creciendo todos sus proyectos, todos sus planes. Y este, pues yo me llamo Hugo Córdoba. Yo soy originario de Hermosillo. Y ya tengo con el grupo 14 años tocando con ellos. Cosa que me da mucho orgullo y pues trato de aportar lo más que puedo ir al grupo, ¿no? ¿Y qué toca usted, señor? Como el 1%. Él es el Requinton. Ah, el Requinton, muy bien. Buenos días, buenas tardes. Yo soy Octavio Arriola, de Guaymasonora. Ya con 27 años aquí con Apsom. Todavía no me pagan, pero ahí vamos ya. Ahí vamos todavía. Hay que anotarlo. Hay que anotarlo. Hay que anotarlo. Hay que anotarlo. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes y pues adelante con los demás. Adelante, bienvenido. Gracias. Bueno, ahora me toca a mí. Mi nombre es José Luis García Yañez. Y todo el mundo me conoce por Lichi García. A mucha honra, ese es mi nombre de guerra. Y soy muy guerreros, un peleonero también. Un rayo García. Un rayo. Bueno, mi nombre es José Luis García y soy elemento original desde los inicios de los Apsom Bolts. A mucha honra. Voy a mencionar quiénes son los que, brevemente, los que son los propietarios de los Apsom. Era Arturo Durazo, Francisco Durazo y un servidor José Luis García. A mucha honra. Soy el saxofonista original. Empecé en 1959 cuando iniciamos. ¡Wow! Bienvenido, bienvenido. ¿Qué tal, eh? Qué bárbaro. Un aplauso para su leyenda. ¡Claro! Para mí. ¡Claro! 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 Después fui invitado yo. ¡Claro! ¡Claro! ¿Qué tal a todos? Gracias. También le reitero a lo que dijo Hugo. Es un orgullo para mí poder estar sentado en esta plataforma para despejar dudas, para hacerle del conocimiento de la gente todo lo que ha pasado con Apsom desde el inicio hasta esta alineación que estamos aquí presentes. Mi nombre es Tony Ripalda. Bajista y segunda voz del grupo. ¡Sobrevenido, Tony Ripalda! Señor. Buenas tardes o buenos días. Mi nombre es Carlos Santay García. Por primera vez, agua, grieta, sonoro, el único Apsom. El único Apsom. Y este... Estuve un orgulloso de que me hayan invitado a mis amigos a tocar con ellos. Yo nunca pensaba tocarlo. Pues estaba vendiendo a un amigo, Manchito, que realmente se me fue. Y un día me dijo, Manchito, a ver cuándo me ayudaba. Y dije, bueno, ¿quién está? Y dije, bueno, ¿no? Y ahorita tengo unos 10 años. Hasta ahorita. Y estoy a prueba con mi seguro. Está afuera. A ver si... No, no, no. No está a prueba este cabrón. Es que se usa la palabra, ¿verdad? Es libre. Ajá. Yo lo inicié en el grupo, en el grupo de los años. A este señor. Ajá. Ajá. Aparte, Pancho fue otra cosa porque ya se andaba sintiendo mal. No más que quiera aclarado eso. Estamos hablando abiertamente. Abiertamente. ¿Eh? Y no son 10, son 12 años. 12. 12 años. Sí. No, son 10. 10, del 12 al 22, perdón. Bueno, yo iba a decir, ¿cuántos años? Ya dije. Así decía Pancho. Sí. Y para entrar en materia, escucho la fecha de 1950. 59. 59. Cuando empezaron. ¿Cómo fueron esos inicios? Sí. Mire, yo de jovencito, también yo pensaba iniciar un grupo musical porque vivíamos, somos frontera con Douglas Arizona y ayer se escuchaba mucha música, mucho rock'n'roll americano. Y nosotros, nadie podía negarlo, nos aferramos al rock'n'roll americano. Ah. Después surgió el rock'n'roll mexicano, pioneros y no. Pero lo miramos, esa época de México, muy por debajo nivel pues a lo que es, inclusive los grupos que vivían en Douglas, buenísimos. Y tengo que mencionar algunos, pero los principales para mí eran The Blue Royals, The Lancers, The Crystals, Bobby and the Demons. Haga cuenta que eran profesionales y nosotros los admirábamos, todavía ni pensábamos. Ahí nos prendió la idea de, yo, en lo personal, de hacer un grupo y con mi palomilla, la palomilla de la esquina. Empezamos a ver quién podía adquirir un instrumento. Afortunadamente, mi hermano me consiguió un saxopón de segunda, de un profesor que era su amigo. Armando García es mi hermano. Armando García es mi hermano. Y empecé a practicar, yo sin saber cómo armarlo. Pero la lógica mía, pues, pum, así va esto, 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 esto. Y lo logré y sin querer empecé a pitarlo y no se ve ni que estaba pitando. No, sí, esos fueron mis inicios. Me fui adentrando en esa situación musical. En realidad, yo me hice más bien a oído, porque veíamos mucho, mucho rock and roll americano. Una de las piezas que me llamó mucho la atención fue una que se llama en inglés Red River Rock, de Johnny y los Huracanes. Esa fue la que se me vino a oído. Y como fui y la empecé a sacar nota por nota, ya la puse toda entera. Y fue mi primera pieza que yo aprendí. Y en la actualidad, hay veces que la utilizamos de rúbrica, porque los saxopón originales, la primera alineación, la usamos por mucho tiempo de rúbrica. Con ella iniciábamos y con ella terminábamos los eventos. Mi padre, ya cuando vio que yo estaba interesado, sí me puso un maestro para que me enseñara a leer música. Sí me gustó, pero ya como la cuarta, quinta lección, ya me enfadó porque me tomaba todo el día, pues, ahí, para poder empezar a leer. Hasta después, el mismo maestro notó la incomodidad mía. Dijo, estaba esperando que no me vaya para sacar tus piezas. Sí, le dije. Era Rafael Suárez, un músico muy conocido que tocó en la orquesta de Salvador Castellanos en la Copa Cabana, la famosa Copa Cabana en Agua Prieta. Entonces, lo comprendió, pues, tu papá me puso aquí, pero el día que tú te decías de seguir leyendo música, yo estoy para servir. Cuando yo empecé, ya me desaté. Entonces, fui y le propuse a mis amigos, pero desgraciadamente ninguno pudo adquirir un instrumento. El caso es de que ya se sabía que yo practicaba saxofón y se oía en las noches por donde quiera ir, porque después de la escuela era mi tarea, el saxofón. Y una vez iba yo rumbo a un negocio que tenía mi papá porque había que ayudarle. Era una cantina que después se hizo muy famosa, el Silver Dollar Bar. Y uno de mis amigos, que también tengo que mencionarlo, porque fue parte del inicio de lo que vino a suceder más después, era Edgardo, el güero Campbell. Iba pasando por su negocio y me dijo, Lichi, ¿para dónde vas? Voy a ayudarle a mi papá al Silver Dollar. Le dije, no, dijo, no te vayas, pero vete allá a la esquina, una cuadra de la calle 3, a la tienda La Nacional, que era una tienda de abarrotes del papá de los hermanos Durazo. Se llamaba La Nacional. Entonces, porque quiere tocar saxofón, dice, pero tiene unos chido, dice, cada vez que lo quiere tocar. Pues a mí interesó cuando ya me mencionó saxofón, ¿no? Y me fui para allá, y en cuanto abrí la puerta, ¡híjole, qué bueno que viniste, verás lo que tengo aquí! El típico abarrotito de siempre, el que conocíamos todos, ¿no? Le digo, pásale, ya me pasó atrás, y abrió la puertita, una cortinita, y dije, mira lo que tengo, ya lo miré. Pero no tocame, no toca. No sabe, no sabe. Entonces, ya así, ya le pegué una arregladita ahí, y le empecé a tocar. ¿Qué cree? ¿Cuál cree? ¿Cuál? El río rojo. El río rojo. El Red River. Ajá. Era la única que sabía. La única que sabía. Ya es histórico eso, y el caso es de que... El caso es de que... No le hagan caso. Bueno. El caso es de que se sorprendió él, se sorprendió. Entonces, le dijo, le gritó a su mamá que está en la cocina, señora Amanda Durazo. ¡Mamá, sí toca! El sacobombe. En eso estábamos ahí, cuando entró un cliente a la tiendita. Nada menos que Raúl Cota, el cubano. Él ya tocaba con Frankie, con el Tránsito Gámez, en un centro muy famoso, también en Agua Prieta. Batió la paloma. Él tocaba los jueves ahí. Y era un... Era una clase de rock muy desparpajado, ¿no? Cada quien hacía lo que... Cada como le saliera. Pero lo que figuraba ya, más o menos, era precisamente el Tránsito, que después vino a ser el Frankie, digamos. Ah, ok. Ok. Y el cubano y él eran una mancuerna. Entonces, cuando Raúl me miró que salió para afuera, ahí adentro del mostrador, con el sacobombe. Aquí todavía colgando con el calí. Lo primero que dijo, ¿sabes tocar? Así. Pues sí, esta pieza. ¿Sabes cuál canción era? El Río Rojo. Fue el Río Rojo de nuevo. Y él se quedó impresionado porque yo fui uno de los primeros saxofonistas chamaco de Agua Prieta. Eso fue lo que me ayudó. Después la fama fue... Se fue... Gracias a él se fue aumentando. Entonces, se la empecé a tocar. Y él le quitó una guitarra que tenía Arturo Durazo de acústica. Arturo no sabía tocar. La traía ahí, pero no sabía ni todo ni nada. Se la quitó. Y él ahí, yo tocando, él me la acompañó. Es la primera vez que yo sabía lo que era un acompañamiento. Se armó ahí. Yo me acoplé. O él se acopló conmigo. Me encantó a mí. Ve. Hasta ahí le voy a dejar la historia porque ahora la vamos a seguir. Pero le seguimos. Ahí sintió... Sí, 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 sí. Ahí cuando dijo, ¿esto qué iba a hacer? Ahí decidimos que íbamos a hacer un grupo. Pancho, el hermano de Arturo, no estaba ahí en ese momento porque él es el único que trabajaba en la Federal de Hacienda. Trabajaba. Trabajaba. Por favor. Bueno. Y por eso que Pancho ya a la hora de comida, ahí estábamos todos ahí en la Casa de los Durazos. Y entonces le dijo, pero haz lo que sacamos esto. Lo que sacamos. Ahí estaba el cubano que después vino a ser el bajista original de los sapsos. ¿Qué? Hasta ahí lo vamos a dejar. Y el casa buscándolo para que le ayudaran. Y mi papá buscándolo, ¿dónde anda mi hijo? Mi hijo preferido. Sí, mi hijo consentido. Y fíjate, pero tocando precisamente el tema ese de que, pues al principio, pues prácticamente vinieron a revolucionar el rock mexicano. Fueron de los pioneros en ese género. Sus papás, ¿cómo lo vieron? Porque yo lo traslado a esta época, pues me tocó a mí que... Porque a mí me gustaba escuchar rap y mi papá me decía, ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buena canción para tomar! Entonces, me llama la atención cómo fue en su época. Me imagino que, pues, lo que vamos viviendo generación tras generación, que a lo mejor nuestros papás no están muy de acuerdo. Como me quiero imaginar en este caso también, que la música urbana ahora, pues los papás le ponen las cruces. Pues en su momento de chamacos, ¿cómo lo vieron sus papás? Mira, tuvimos la fortuna de que nos apoyaron. Los papás de los Durazo, el señor Don Eduardo Durazo y mi papá, pues se conjugaron, nos ayudaron para sacar los primeros instrumentos musicales. Nosotros no teníamos dinero. Papá me pagaba lo que quería de la cantina. Pero, adquirimos los primeros instrumentos, pero es que ya nos trasladamos un poquito más adelante cómo fue que entró el frenqui del tránsito al grupo de los Arsons por conducto de Raúl Cota. Ok. Porque esto, como ya tocaban juntos, y ya le dijo, mira, están haciendo un grupo unos chamacos, o sea, y van a comprar instrumentos nuevos. Éramos pobres todos, todos. Y, pues, no se podían adquirir instrumentos nuevos ni nada de eso, costaba mucho dinero. Y, como podía uno agarrar una guitarra y todo eso, ¿no? Entonces, le interesó al frenqui. Por eso fue que el frenqui fue el quinto que entró al grupo, el quinto. Porque el grupo originalmente se hizo de Arturo Durazo, Francisco Durazo, un servidor, Raúl Cota, el cubano, y el tránsito franqui. Es el grupo original que salió de Aguaquita. Ya las siguientes generaciones ya, en ese tiempo, en esa época, ya fueron distintas. ¿Sabemos la historia por encimita de lo que sucedió? ¿Cuántos años duró esa primera generación unida cantando? Mire, mi compañero Hugo, él sabe mucho de la historia de los Apsons. Yo creo que la cuentan mejor que yo. No, bueno, lo que pasa es que antes de pertenecer al grupo de los Apsons, ¿no? Pues yo me tuve mucho apego con lo que es una corriente musical que se conoce como la música o la onda grupera. Y en esta, inicialmente, fue donde yo me desarrollé más, ¿no? La historia de grupos como los Bukis, los Yonis, los Ángeles Negros, todos esos grupos indios, etc. Pero luego, a la postre, cuando yo empecé la guitarra como ejecutante, también me empecé a preguntar cómo tuve influencias de amigos que eran músicos en los 60, incluidos algunas familias míos, ¿no? Y eso me dio la curiosidad de saber un poquito la parte que yo le llamo fundacional de rock and roll en el caso mexicano, ¿no? Ajá. Y, obviamente, los Apsons, el aporte que hicieron lo atribuyó principalmente a dos cosas. Por un lado, la influencia que tuvieron muy fuerte de, efectivamente, grupos que estaban muy a la vanguardia en los Estados Unidos. Y, pero, por otro lado, también que tuvieron ellos una etapa, digamos, esa fundacional allá en el centro, que se dio en el centro del país, con los black jeans o los team tops o los locos del ritmo, que venían un poco adelante en ese sentido de hacer lo que a la postre se le llamaría covers, ¿no? De la onda rockera como un fenómeno mundial, ya en el caso mexicano. Entonces, en la frontera, los Apsons les ayudó mucho que estaban como entre las dos partes. Por un lado, estaban viendo la influencia directa del rock and roll internacional a través de las radiodifusoras estadounidenses, pero, además, con grupos que ya eran exponentes, como decía ahorita José Luis García, en la frontera. Pero eso, además, a través de las radios, de programas de radios ahora nacionales, también se daban cuenta de que ese fenómeno estaba teniendo un impacto muy fuerte en el centro del país. Eso le ayudó a los Apsons a consolidar un, digamos, un estilo que estaba más avanzado realmente que el que se estaba manejando en el centro de la República. Por eso, cuando los primeros Apsons, pues, que tuvieron esa aventura de ir a la Ciudad de México, por ahí en el 62, la recepción que tuvieron, tuvo impacto porque ya eran un grupo fusionado. Ellos ya fusionaban estilos, como les digo, además de la influencia inglesa, la norteamericana, pero también el movimiento que se había gestado aquí en Ajá Nacional. Entonces, a los Apsons llegan como, digamos, en la... es como la segunda oleada de los grupos rock and rolleros en México, mucho más musicalmente, con más propuesta, con un nivel notoriamente, para no decir superior, sí podemos decir más avanzado. Porque también, aparte, llevaban en esa fusión un concepto que fue, por cierto, la idea de José Luis García de alternar dos saxofones, que les dio un toque de originalidad en sus grabaciones y que desde un inicio esto tuvo muy buena recepción, muy buena aceptación en el centro del país, ¿no? En la generación de los Apsons, pues, llegan otros grupos jalados por la idea de triunfar como era antes en la Ciudad de México, de conquistar allá la capital, pues llegan grupos, por ejemplo, los rock and devils, o llegan los reno, o llegan grupos que también realizaron, desde luego, sus aportaciones. Y esa es más o menos la secuencia, digamos, histórica de la influencia de los Apsons en... Esa visita, esa visita ahí en el sur, en México, ¿cómo fue? ¿Quién no fue? Bueno, fíjese que, curiosamente, aunque José Luis García, pues él es testigo directo de eso, fue un proceso, ¿no? Ajá. Es un proceso porque tuvieron muchos saltibajos, nada más en llegar. Primero en ir, luego en llegar, y luego la estancia representaba otro reto porque en aquellos años un grupo que venía de provincia, que no tenía, digamos, parientes ahí en la ciudad, obviamente le representó estos muchísimos problemas al grupo, era muy difícil sostenerse allá, sin embargo, el esfuerzo de todos, ajá, las ganas de salir adelante, pues dio frutos. Y aunque ese fruto, digamos que fue breve, porque en el 63 que obtuvieron ya reconocimiento a nivel radial, después de las primeras grabaciones, pues también entra luego lo difícil que es sostener un grupo, aunque tenga éxito. Ahora se vino otro problema, que era mantenerse unidos. Desafortunadamente la banda duró solamente tres años, cosa que poca gente sabe. ¿Tres años? Tres años con éxito, y en el 66, desafortunadamente, pues llegó a su fin, ¿no? Pero bueno, eso es lo que te puedo decir en general. Y a nivel de vivencia, José Luis García, pues le tocó estar ahí en esas... Tiene como siete años, ¿verdad? Sí. Que duró el grupo en sí. Con éxito, me refiero desde el primer éxito radial a la disolución. De la parte fundacional donde estuvo José Luis García, tendríamos cuatro años a 63, alrededor de siete años más o menos la banda se mantuvo unida en general, ¿no? Ajá. ¿Qué edad tenía en ese... Andábamos entre los dieciséis, diecisiete, dieciocho años. El mayor ahí siempre fue Pancho. Era Pancho Durazo. Siente usted que la edad fue factor para... Para esos tres años, siete años que se paraste, no... ¿Qué fue lo que pasó ahí? Pues mire, principalmente los carácteres, ¿no? Todo el tiempo va a haber un difícil ahí, y yo catalogo al difícil, era el cantante que ya traía el nombre de Frankie Gámez. Ajá. Bueno, a él se le empezó a subir la fama muy rápido, y cuando íbamos el trayecto a México íbamos sin Polo, ¿eh? Sin Polo Sánchez. Entonces, él nos dijo ahí en Culiacán precisamente porque él quería ganar más dinero. Entonces, ya no ganábamos. Nos íbamos apoyando en las presentaciones de ciudad en ciudad, en ciudad en ciudad, y a veces nadie nos conocía. El único estado que nos podía haber conocido era Sonora, pero entrando nosotros a Sinaloa ya no éramos nadie. Y teníamos que salir a buscar a ver dónde pudiéramos tocar, qué salones. No, no conocíamos. Y ahí fue donde él ya sintió, pues, que estaba muy duro. Y él quería una seguridad para él. Dijo, o soy cantante, o soy el de quinto del grupo. Pero había que seguir tocando. Estábamos tocando en un lugar que no se paraban ni las moscas ahí. Y era difícil, pues, mantener económicamente al grupo. Había que avanzar, pagar hotel, gasolina, comida y todo eso. Y llegó un hombre a quién sabe de dónde, quién lo mandó. Yo creo que lo mandó Dios. Porque dijo, ¿qué están haciendo aquí? Dijo, aquí no se para nadie. No sabían. Dijo, vamos para allá. Llegó a un lugar que se llama La Fogata. Allá está tocando un grupo de rock and roll, de aquí de Culiacán. Pues, vamos. Y sí, llegamos. Estaba lleno. Era un grupo. El lugar era social. De lo mejor andaba ahí. Y cuando nos bajamos del carro, miramos. Escuchamos a una voz muy, muy preciosa. Y, pues, vamos a ver quién es el que está cantando. Era Polo. El vocalista de... Había dos. Sí, tenía 14 años. O sea. Y, pues, se desempeñaba muy bien en el escenario. Entonces, hicimos una junta, Arturo, Pancho y yo. Ajá. Como ya no se había mencionado Alfredo. Es cantante. Es requínico. Dijo, ¿qué tal si hablamos con él? A ver si... Era un niño. ¿Y si hablamos con él? No. Pues, hay que pedirle permiso a mis padres. Pues, sí. Y, afortunadamente, llegaron los papás de nosotros que venían desde Agua Prieta. ¿Por qué? Porque teníamos un mes ahí en Culiacán que no podíamos avanzar. Ya... Nadie nos apoyaba porque no sabían quiénes éramos. ¿Quiénes? Bueno. Y el hotel ya no se había echado para afuera en la calle. ¿Sí? El Hotel Hidalgo ahí en Culiacán. Pero el administrador en las noches... No a los cuartos. A la azotea. Nos mandaba allá. Allá dormíamos. Allá en el piso, así. Y más. Sí. Sí. Ahora se puede contar. Ah. Y a mucho gusto que se pregunte todas esas... Todas las alegrías que pasaron. Sí. Y tempranito nos bajábamos para que no nos miraran. Pues... Y a ver qué había de comer o algo así. Así fue la cosa. En eso... Por eso es que fueron los papás de nosotros a ver qué estaba pasando. Porque no teníamos... Y no, no queríamos pedir dinero que nos enviara. Ajá. Y llegaron allá. Y... Y... Yo había tenido un accidente. Y... Y cuando me vio a mis papás de... De cómo... Cómo me miraba yo. Me dijo... Tú... Vas de regreso. Y teníamos que hacerle caso a ellos. Pues porque ellos nos estaban impulsando. Nos apoyaron. Y aquellos sí siguieron. Pero... Para llevarnos a Polo tuvimos que hacer una junta. Era... El señor... El papá de Polo. Don Eduardo. Y mi papá. Y nosotros. Ahí fue donde le... Agarró confianza al señor. Por la presencia de los padres. Y... Nos soltó a Polo. Nos soltó por eso. Si hubiéramos sido nosotros solos. No creo que... Y la voz de Polo era... Tenía similitud con... No. No. Totalmente no. 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 Pero los temas que le escuchaba... Te llamaban. Una... Voz... Yo siempre le dije que era... Una voz... Aterciopel. Terciopelada. Muy bonita. Muy rara la voz. Por eso es que... Que me llamó la atención. Y lo bueno fue que aceptó. Y se conoció. Sí. También le vino a dar un... Un estilo muy peculiar al... Al grupo. Se adaptó. Sí. Ahorita Martín les preguntaba... ¿Cuándo fue el momento en que sintieron que se... Pues que se quisieron dedicar a esto profesionalmente? Y a mí me llama la atención. Y... Y viene a colación porque también tocan el tema de que... Pues no todo el tiempo fue negocio. Entonces mi pregunta es... ¿Cuándo también fue el momento de decir... Ah, ya podemos vivir de esto? ¿Qué fue lo que ocasionó de esto? ¿No? ¿Nos queremos dedicar a eso? Porque de esto también podemos vivir. Me imagino que... Que alguna canción... Algo que vino a explotar la carrera de ustedes. Así es. Mira... Eh... No fue luego eso. Ya sabes. En primer lugar... Como lo mencioné... Nadie conocía a la agrupación. Fue Vianel Valdés... Y el baterista de los Team Taps... Armando Martínez. Eh... Porque ellos frecuentaban mucho la disquera Pirtles. Pero Vianel... Fue la que nos introdujo... Ahí a la... A la gerencia de Pirtles. Y obvio había que escuchar al grupo. Y... Y les gustó. Les gustó. Y... Pues ahí estaba... Vianel y estaba Armando. Baterista. Tenía una caballera envidiable. Qué bárbaro, eh. No como motro. Eh... 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 Grabamos. Se grabaron. Nosotros veníamos... Como veníamos de frontera... Traíamos muchos temas instrumentales. En la frontera era lo que reinaba allá. Un cantante era muy raro ahí. Ok. Eh... Y... Eh... Que grabamos... Eh... Instrumental. No pegó ninguna presa. No fue éxito. Para el sur... No se usa ese... Un grupo musical de rock and roll. Nomás grababa instrumentales. Eh... Pero ya en el segundo LP... Ya... Eh... Bailando y cantando con los atos. Ya... Ya... Entraron los temas. Eh... Eh... Y ahí tienes que grabar los temas que... Que la dispera. Que la compañía te... Te dice. Se grabaron temas de... Solo un sueño. Que esa venía de... De Agua Prieta. De los ensayos de Agua Prieta. Jamás Corazón. Que también... Esas se grababan en otro LP. Pero son canciones... Cuando era un jovencito también en otro LP. Pero ya venía... Ya... El Ucudú. También venía del ensayo. Que ensayábamos en la casa de mis padres. Ahí... Musicalmente ahí nos hicimos. Todo el repertor. Ahí... Ya nos desplayamos. Fue cuando entonces ya toda la gente... Eh... Agua Prieta. Ya sabía que estaba un grupo muy bueno. Pero ni nosotros sabíamos que tan bueno... Cómo le parecía al público. Cómo le parecía al público. Cómo le parecía al público. Era un grupo mejor que lo queríamos era... Tocar. Tocar. Entonces cuando... Cuando grabamos el segundo LP. Eh... Ahí entró Popeye. Entró el señor Apache. El sueño Dulce Nena. El Ucudú. Solo un sueño. Las quinceañeras. Bueno. Y de todas esas... Las de esas... La que pegó el primero fue Popeye. Popeye. Es un himno. Popeye. Pero ya para entonces... Como todavía no había ingresos. No había nadie. Nada. Y batallando nosotros. Vivíamos en un cuartito. Que... Que no había más que una estufa. Y una cama. En la noche cuando llegábamos. Nos pegábamos a ver quién ganaba el coltón allá. ¿Eh? Así. Fue bonito ya. Y ahorita para mí se... Sí. Muy bien. Voy a poder contarlo. Decirle esto, ¿no? Y... Eh... Como no había ingresos. Yo le sugería... Alguien. Nos regresamos a Agua Prieta. Pero no hay dinero. Le mandamos pedir dinero a los papás. Nos regresamos. Hacemos un evento. Porque ya Agua Prieta creía que andábamos en el éxito. Era totalmente equivocado. ¿Eh? Totalmente. Y... Y sí aceptaron. Aceptaron. Eh... Eh... Nos regresamos porque en Agua Prieta... Estuviera a los sábados después del éxito. ¿Cuál éxito? De la gira artística. Sí. Artística. Y llegamos... Y allá en la frontera... En aquellos años se acostumbraba mucho... Celebrar el... El 4 de julio que es la independencia de Estados Unidos. Pero... Todo la avenida Agua Prieta. Porque... Era más tarde la... Las funciones no se cerraban más tarde los eventos. Y... Y sí. Entonces llegamos. Inmediatamente Raúl Cota y yo fuimos a regalar un evento. Aquellos ni... Por aquí les digo. Eh... Sí, los sábios que van a tocar. Pues fue un exitazo tremendo. Habíamos... Miraban una mesa así... Llena de... De billetes y todo. ¡Uy! Pues... No, sí. ¡Qué bárbaro! Nunca los habíamos visto juntos. Ni he hecho bola tampoco. Fíjense. Así es. Entonces... En eso estábamos... Cuando viene una llamada a México. ¿Dónde andan? Y yo... Acá en Agua Prieta. ¿Por qué se fueron? Y yo... Por el hambre. Eh... Ya tienen un exitazo acá con el Popeye. Y yo... Véngase para acá. Otra vez para México. Yo... Yo me quedé en Agua Prieta. Porque tenía que recuperarme bien. Y tenía otro compromiso... Que cumplir. Y... Nos... Nos... Ellos se fueron. Yo con la esperanza de que... Resolviendo todo esto. Yo me iba a regresar a México. No fue así. Eh... Y... Pues... Y sí. Ya... Nos tenían programada al grupo... Las giras que se iban a hacer antes de llegar a México. La misma compañía con el Popeye. Con el Popeye. Y así... Ahí empezó... Empezó a surgir ya... El dinero. Ok. Ahí empezó. Es... Es... Y después de... De... Digo... Tuvieron que pagar un precio, ¿no? Por decirlo así. O sea... Todas las... Que ahorita se cuentan con orgullo porque... Porque... Bueno... Incluso de eso... De eso se trata nuestro programa. Ver cómo... Cómo las personas que tienen un resultado... Vamos a llamarle... Extraordinario. Tuvieron que pasar por un proceso que no fue nada más... De la noche a la mañana. Un precio. Que pagar todo lo que... Lo que... Vamos a llamarle... Sufrimiento. Pues ajá. Sufrimiento para ella que ahorita se cuentan con orgullo. Pero... Pero qué importante. Y qué bueno que fueron perseverantes. Porque... Exacto. Exacto. Y... Nosotros veníamos de... Provincia de la frontera... De lo último... O lo principio de México. Pues para llegar hasta allá. Y antes era... Para grabar. Tenías que ir a México. Directamente a México. Para grabar. Son las primeras grabaciones que... 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 Que se dieron de todos los artistas. Porque muchos vivían ahí... A... No... No tan retirados como nosotros. Nosotros éramos los que más viejos estábamos. Una casa grabadora donde grababa... Pedro Infanta. Sí. Así se llamaba la sala de grabación. Pedro Infanta. Pedro Infanta. Y les... Aclaro que cuando yo entré ahí... A grabar. No lo podía creer. Yo entré... Con miedo. Pero... ¿Cómo yo ando aquí? Ajá. ¿Cómo yo ando aquí? Sí. Yo grabé con miedo. Así es. Y el Río Rojo no se grabó. Ajá. 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 Pobreció a la idea del Frenkie, ese sentía el más importante de ahí, del grupo, el grupo no es uno, nunca, el grupo es grupo, como se dice, y los elementos, sí, desde luego, porque el Frenkie solo no podía hacer nada, pero él creyó que sí podía hacer algo si dejaba al grupo, ya lo traía en mente él, y sí, se retiró de ahí, ¿cuál fue el último éxito del Frenkie? Bueno, más que éxito, pues fue la etapa, ahorita que hablábamos de grupos que se formaban en la frontera, uno de esos grupos por ahí por Nogales se llamaba Los Sharks, y era también con influencias norteamericanas, ellos en una ocasión, en una visita de Frenkie, coincidieron, y estuvo muchos años, era como una especie de ritual en aquellos años, que los vocalistas después se hacían solistas, entonces, por ahí, empezando con Enrique Guzmán, que al salirse Los Teen Tops, se volvió un fenómeno, ahora como solista, inclusive después dio lugar a las famosas películas juveniles, le llamaban en el cine, donde César Costa, que había sido cantante de Los Camisas Negras, también se hace solista, y ahí va una serie de artistas que estuvieron, de cantantes que fueron vocalistas en grupos, y después se hicieron solistas, también está el caso de Manolo Muñoz, o el caso de Alberto Vázquez, etcétera, ¿no? Johnny Lavoriel se vino a ser solista, pero muchísimos años después, yo creo, del momento en que debió haberlo hecho, porque él era cantante de Los Rebeldes de San Roque. Entonces, Frenkie, inclusive dentro de la agrupación de Los Sapson, ya daba avisos de quererse independizar, sin embargo, el grupo todavía le seguía generando, para esto, el que primero tomó esa iniciativa fue Polo, porque Polo, entre otras cosas, además de ciertas diferencias, que son normales, pues, pero que se dieron ahí hacia el interior del grupo, Polo fue el primero que, además quería también grabar canciones inéditas, y las discos, las compañías disqueras en aquellos años, no le permitían a los grupos hacer cosas inéditas, sino el negocio estaba en hacer buenas versiones de canciones internacionales. Entonces, Polo, en el 64, decidió salirse del grupo, y él fue el primero que se hizo solista antes que Frenkie. Entonces, para 1966, Frenkie andaba ya con la idea de hacerse solista. De hecho, ya llegaba a algunas comunidades y ya tenía amigos con los que alternaba él y cantaba ya como Frenkie, y ellos lo acompañaban, uno de esos grupos fueron Los Sharks. Ahí, con el grupo de Los Sharks, decidieron cambiar el nombre y ponerle el grupo como Frenkie y Los Matadores. Era una manera de seguir él siendo, pues, grupero, que era su naturaleza, digamos así, pero a una vez ya tener un liderazgo, un reconocimiento como artista solista. Esto ocurre por ahí, por el año del 66 final. Y entonces, pues, llega desafortunadamente Sofín, una banda que todavía, a nivel radial y a nivel discográfico, todavía tenía para dar más. Pero desafortunadamente, también, como decía Lichi en su intervención, los caracteres a veces hacen que tomes también decisiones. Y Frenkie tomó la decisión de, además, ser un músico muy bueno y muy inquieto y muy válido, ¿verdad? Pero él dijo, no, yo quiero hacer otra onda, quizá un poco más agresiva. El rock and roll, pues, ya estaba, digamos, que todavía avanzando. Cuando llegaron, llegó la vitlemanía, ¿no? También llegaron con más propuestas armónicas, con más cosas ya diferentes a la época fundacional del rock and roll, ¿no? De Elvis Presley y todos ellos. Entonces, les digo, Frankie desafortunadamente tomó esa decisión y se fue con el grupo de Frankie y los Matadores, con el que tuvo también un éxito relativo. Nunca como el de Abso, pero sí, pero sí, digamos, que tuvo algunos éxitos ahí a nivel radial, en ciertas regiones. Fue un grupo que también estuvo en buenos carteles, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó cuando se trae anímicamente? Me imagino yo que fue un golpe, quiero suponer, duro. ¿Y cómo fue? A ver, tuvo la iniciativa de decir, los datos no se acaban, los datos no eran... ¿Un reto más? Sí, no era nada más un polo, Frankie. ¿Qué siguió? ¿Qué hicieron? Muy buena pregunta, porque mira, el nombre ya existía. Ya existía y no se podía, porque salió Frankie, el polo, cuando salió el polo, no hubo tanto, tanto, no hizo tanto daño, ¿no? Como lo hizo Frankie, pero eso no podía parar, porque ya el nombre de los Apsons ya figuraba. Entonces, dejarlo así tirado, la decisión fue muy buena de seguir, aunque adquirir otro elemento, otro elemento y así fue. Hay que seguir, hay que seguir, porque empezaban a llegar las buenas cantidades de regalías y todo eso. Y no se podía parar. Y ya con Frank, sin Frankie, ya siempre el grupo trabajaba en X y algo, contrataba acá, una caravana para acá, otro para acá, así. Seguía frutando dinero, seguía, y por eso no se paró el grupo, no se paró, hay que seguir, se buscaron nuevos elementos. Nueva voz, nueva voz, nueva voz, sobre todo, si se agarraron diferentes tipos de voces y todo eso, pues nada, ni era, puede ser uno de los mejores requintos que ha existido. Sí, pero se dirigían por el nombre que vendía. Pero dijeron en el de esos, cuando escucharon tocar a los Apsons, que verás, estos cuantos cantan como negros, por el tipo de voz que había, no, y la música. Y luego la clase de instrumentación que llevaban, puro producto de lo mejor, y allá nos admiraban por el equipo que llevaban, pero para nosotros era normal. Para allá para mí, esto era, era otra voz. Y de ahí siguió en voz, ¿quién? Pues también estuvieron calando diferentes voces, ¿no? Porque sí fueron dos o tres voces después, ¿no? Sí. O sea, Ramón, 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 Ramón fue el segundo. Sí. Después que sale Frankie, pues Ramón, 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 Ramón. Y ahí otros no, no, no. Que también me encantan de los charts, cuando eran charts en hogares. Y al último, pues ya se encontraban al más tontito, al que no cobraron. Un mascarero. Me llama la sensación que tiene una voz, tiene una voz gruesa. Como del locutor. Del locutor. Pero arriba del escenario, ¿qué? Es otro, otro. Es otro, rollo. ¿De quién? De usted. Oh. No le digas, va a querer cobrar más. Ya van a cobrar. Déjame apuntar. Se perdía que apuntes. Fíjate, verás, hablando de los anécdotas, digo, un poquito de los anécdotas. Cuando recién entré con Apsons, pues yo le contaba a Pancho algunas cosas cuando salían sus long play, ¿no? Porque yo me inclinaba mucho por los Beatles y los Apsons. Casi los demás grupos no me interesaban. Yo estaba muy, muy, porque Apsons ya ve que grabó puro cover, ¿no? Ajá. Porque si alguien no estaba por ahí, cuando alguien grababa long play, por decir cualquiera de los grupos, los rebeldes, todos, los locos del ritmo, grababan el long play y por un lado venía un éxito, lo demás era relleno. En el otro lado un éxito y relleno. Y Apsons no. En los seis lados, en los otros seis lados eran éxitos. ¿Quién no pedía tres a la raya? ¿Quién no pedía a Popeye? Fue en un café, todo, 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 hasta las piden. Señor Apache, todo. O sea, eso fue. Y Pancho me decía, ¿y tú cómo te iniciaste? Hasta tuve problemitas por eso, ¿no? No, fíjate, Pancho, que cuando salían los long play, pues yo viví en Guaymas, ¿no? Siempre estaba pendiente que saliera algún long play de Apsons. Salía el long play y ya llegaba a la RCA, ahí, ¿no? La tienda donde vendía discos y ya, pues yo me miraba en el medio de ellos. Todo el tiempo. Acá me dijo, cabrón, me dice Pancho, ¿de cuál fumabas, cabrón? De las que me pusieron. No, de las que me pusieron. Y algunas cosas sí me contaban en México, cuando estuvieron en México, que pues sí estaban pasando hambre, ¿no? Y dice, llegábamos a un chandarrito de un restaurancito y comprábamos puro jugo de pollo. Costaba 30 centavos y caldo de pollo. Y ya con pollito, pues ya eran 50 centavos, pero nosotros le entrábamos. Y en el mercado, dice, Panchito, cortamos unos pedazos de zanahoria de pasada, así para echarle ahí, dice. Pero los visitaba mucho Manolo Muñiz, ¿no? Muñiz, Manolo Muñiz. Los visitaba mucho y ahí siempre estaba con ellos, porque pues ellos les prestaban, según les prestaban guitarras a los rebeldes, a grupos así para grabarnos, porque traían muy buena instrumentación. Los sapson, que eran los Fender, las guitarras Fender, que ahorita son carísimas. Sí. Carísimas. Y entonces dice, dice Panchito que, pues ahí le echábamos zanahoria al caldito y guau, guau. Y no llegan los rebeldes, los rebeldes del Rojo a invitarnos a esta cuernavaca. Que hay unas muchachas por ahí, que hay unas chamacas, vamos, vamos. Vamos, pero es que no hemos comido. Eso no se dice. No hemos comido, no hayamos a comer. Y dice Panchito que, no, ¿cómo vamos a comer allá? Ya cuando esté, ya se olvida. Ah, dice que le dijo uno de ellos, nosotros también traemos hambre. Pues sí, dice, pero el hambre de ellos era de ahora, la otra era de cuatro días. Pues en eso dice que, para eso ya habían grabado Popeye. Dice que llegó Manolo Muñiz ahí, dice que voy a salir a Gira, a la provincia, para que nos veamos. Dice que salió la, y cuando regresa de la Gira esa Manolo Muñiz, Muñoz, perdón. Filipinos. Dice que llegó Manolo Muñoz y los vio ahí. Muñiz, abrájole. Y se les quedó viendo y riéndose. ¿De qué te ríes? Por eso no le pagamos. ¿De qué te ríes? Le dice, dice Pancho. A Manolo lo voy a decir, Manolo no. ¿De qué te ríes? Joder. Ustedes ya deberían de estar comiendo tibón, dice, o cirlones. Y dice, ¿por qué? Dice que aventó la zanahoria. ¿Por qué? Verás cómo está Popeye en la República. No se oye otra cosa en los radios. Ahí fue donde Axon ya empezó con Popeye. Y ya después viene el señor Apache, que no la querían grabar. Seguidamente el señor Apache, increíble. Que no la querían grabar. Y las orejas lo agarraron porque la grababan. Sí. Porque no les gustaba. No era eso. Lo que pasa es que, como te digo, Pirles te pone las piezas y las tienes que respetar. Casi, casi por contrato. El señor, el señor Apache. No, güey. Es que no es de género. ¿Quién va a gritar y quién va a hablar? No es de género, güey. No es de género de nosotros. Pues fue el segundo éxito. Y en cada evento lo tenemos que tocar. En cada evento. Y hay veces que no quieren. Oye, el hijo, pues si fue el segundo éxito, ¿cómo no lo vas a tocar? No sé qué les pasa también a ellos. No, y toda la gente en cuanto piense en todas las cosas. Sí. Sí. Es que esa época de los Salson realmente, todas las épocas tuvieron algo muy interesante, muy atractivo. Y esa parte, como cuando yo ingresé al grupo, los compañeros tenían la organización donde a mí me tocaba como compañero de cuarto y de viajes y de vuelos a Pancho Brasso, que fue el baterista. Entonces, él era muy platicador y al final de los eventos se sentaba junto conmigo y me quería platicar y otras cosas también me interesaban. Y bueno, esa parte en que Popeye fue como una esperanza para el grupo, porque sinceramente, según reconoce Frank y los demás miembros, ellos ya estaban decididos a venirse, a regresarse a Sonora, cuando Pancho y los hermanos Durazo le decían, espérate, algo hay en el grupo que puede, podemos. Entonces, todos los días caminaban, ya lo último, pues ya no tenían ni para los pasajes. Caminábamos kilómetros, dice Pancho, para ir a la PIRLES a una oficina que tenía la disquera, una especie de sala. Estaba a 20 centavos el camión. 20 centavos. Y no había. Y no había. Por cierto, que en una de esas idas a la PIRLES sin dinero, ni para los traslados. Entonces, ya nada más empezó a ir Pancho. Los demás muchachos ya no tenían ni siquiera el ánimo. En una de las idas se encontraron a un señor de provincia vendiendo piñas. Y dice que la anécdota esa estuvo muy, muy padre porque de por sí, dice, ya andábamos muy desbeltos, pues traían mucha, con hambre. Y el señor se paró para pedirles, para preguntarles acerca de un mercado de abasto que estaba por el rumbo. Y al ver el tono de voz le preguntaron que si de dónde era. Híjole, muchachos, no les puedo ayudar. Están batallando, aquí vamos para aquel rumbo. Y yo dijo, apenas voy, dijo el chofer a dejar la carga, si no les ayudara con algo. Pero si quieren piña, piña. Y dice Pancho, pues comemos piña hasta que nos cansamos. Luego ya la demás semana bajamos los kilos, los poquitos kilos que nos quedaban. Bueno, el asunto es que cuando llega Pancho Grosso sentado ahí esperando alguna novedad en la Pirles, dice que llegó una señora que era la encargada de la logística de la caravana Corona. Entonces, dice que también dentro de eso se recuerda a un actor que a la postre tuvo éxito que se apellaba Elizondo, ahorita no recuerdo el nombre. Humberto Elizondo. Dice que así como ellos, él daba vueltas a la Pirles, a ver qué conseguía. La van a hacer, muchachos, ustedes, y no sé qué dice, que a veces platicaba con él. De pronto, ya con las últimas esperanzas, llegó esta señora y pregunta, los Apsons, los Apsons, ¿quiénes son los Apsons? Y entonces la recepcionista ya impuesta a verlos por ahí, pues es un muchachos, mira aquel señor, y Pancho ya le habla, oiga, ustedes de los Apsons, venga para acá por favor, no sé qué pasó con ustedes, están sonando en todo México y los quiero para allá, únicamente tres cancioncitas por evento, rápidamente, órale, vámonos, ¿con quién me voy a arreglar? Y Francisco Durazo Pancho, sin experiencia, pues dijo, pues conmigo, ellos no traían un manager, no tenían ningún tipo de organización. Entonces le dijo, ah, pues rápido, ven para acá, vamos a, dice, lo máximo que alguna vez habíamos en un baile era 500 pesos y nos volvimos locos con ese ingreso, pero esa ocasión le dijo, les voy a dar 5 mil pesos, dijo para, y dijo Pancho, cuando yo, yo, si se me doblaron las piernas, para poner presentación, son tres cancioncitas nada más, así para abajo, eh, por más que plonga la gente, que eso que los, y los quiero aquí tal hora, tal hora, tal hora, y él, yo hasta fingí, ah, para empezar está bien, dice que le dijo, para empezar está bien, pues dice, fue como ya, digamos, un suceso, un hecho que aseguró que, que pudieran continuar ahí, ¿verdad? En la Ciudad de México, quise platicarles la anécdota, porque el tema ese era Popeye precisamente, que estaban a nivel radial muy fuerte, y que les abrió las puertas para, para continuar con las grabaciones, ¿no? Y eso. Porque, que fregón, ¿cuántas historias, cuántas anécdotas? Sí, y uno, eh, ve el resultado, ya he hecho, y no conoce todo el, todo el proceso y todo lo que hay de, todo lo que hay de, y uno se puede preguntar, eh, o sea, siguen llenando, ya, 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 inclusive anoche, ¿cómo estuvieron? Es que eso es ahora, ¿no? Pero hubo un lapso bastante, también considerable después de la ruptura de, ya definitiva de los años, y vuelve el señor aquí, José Luis García, a hacer el grupo otra vez, a echarle ganas de que, digo, esto no se puede quedar así, después de, de lo que fue el éxito de la primera alineación, es decir, ¿cómo se va a perder todo esto? Entonces, a, digo, pues, a buscarlo otra vez, a audicionar, hizo, y les hizo audiciones, por ejemplo. Eh, a él se le hicieron. A él se le hicieron. Sí, sí, sí. Tal vez suena. Vamos, 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 acabas de enojar. No, no, voy por parte de lo que acaba de mencionar Antonio, el Tony. Yo, ya cuando no había, no había Apsom, ya había terminado el Apsom, el único que seguía activo era, era el Frenkie, ya en el nombre de Frenkie, él siguió, yo, yo le llamo que estuve exportando el nombre, se presentaba, no con un grupo que dijera, este grupo me va a acompañar aquí, aquí, acá, no, él era solo, él le informaba cualquiera que supiera tocar, ya hacía su presentación, y cobraba muchas veces, ni les pagaba, así, hizo mal el Frenkie. Por la admiración. Ya iba mal él, eh, bueno, eso fue deteriorando, haciéndole daño al nombre, al nombre, y ya no había manera de levantarlo, ya no había, porque él era el único que andaba activo para arriba y para abajo, aquí en México, en Estados Unidos, y total. Yo en ese, en ese, en ese tiempo, eh, yo vengo de familia comerciante, eh, yo tenía un negocio en, en, en Douglas, eh, mmm, bueno, eh, tenía un negocio en Douglas ahí, y, y tenía muchos conocidos, y yo vendía, muchas cervezas, ¡ah, yes! The coldest beer in town, así, en las cervezas, y aquí decían, ¿me vas a hacer cachucha? ¿Qué fue su market? The coldest beer in town. Y sí, no, bueno, me iba muy bien, muy bien, muy bien, ¿no? Y cada cliente que entraba ahí, lo mismo. Liche, ¿qué pasó con los hombres? ¿Qué leyes? ¿Qué? Así, 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 así. No fue un día, pero, ¿no? Yo, yo, yo sin decidir, sin tomar una decisión, hasta que un día, oye, yo sí lo consulté con mi señora, pasa esto, esto, otro, ¿sabes qué? Voy a hacerle la lucha. Esto me está diciendo algo a mí. Sí. Todavía vivía Arturo, hermano de Pancho. Eh, ya, el, lo que es, el príncipe, pues, seguían, seguían, seguían en California, acá, el Gil, pues, el otro sofroponista vivía en Tucson, y Raúl vive en Douglas todavía. Entonces, decidí yo, precisamente, una noche me decidí, voy a vivir con Pancho y con Arturo, como le dije, originalmente somos los dueños del grupo, y les expuse todo eso. Pues, les agradó la idea, pero, otra vez, ahí viene, como ya había pasado mucho tiempo, ellos ya no contaban con el capital, ya no, se les, se les vino bajo la situación a ellos. Ellos deberían de haber seguido, y, bueno, el caso es que, sí, nos gusta mucho la idea, compadre, esto, esto, pero, cuesta mucho. Yo, en ese tiempo, cuando andaba muy fluyente, y gracias a Dios, dije, por eso no se me preocupen, yo lo voy a comprar. Es más como si se usaba que cada grupo traía camiones, hasta camión vamos a comprar, así, de ese tiro. Pero, no, no quisieron. No tenían instrumentos ellos, pues, sí. Y ellos sabían que la inversión le iba a hacer yo, pero se iba a pagar para atrás. Y es lo que no estaban de acuerdo, bueno, pues, sí. Era esa clase de comerciantes, ¿no? Bueno, total que, al grado de que Arturo, pues, murió. El hermano venía de Pancho, y se quedó solito Pancho. Y un día ya, ya, estaba yo en mi negocio, corriendo y todo eso, y llegó Pancho, y un amigo que nos dio las manos en México, cuando llegamos, Adolfo Clasencia. Él nos apoyó mucho, nos empezó a venir aquí, acá, acá, hacía eventos para, que se sacaron para comer. Llegaron ellos dos. Eso pasó allá. Eso pasó allá. Y al llegar ahí a mi negocio, se bajaron, y digo, compa, yo todavía trae la idea de hacer el grupo. Seguro que sí. Le entramos, le entramos. ¿Y qué quiere que haga Adolfo? Pues le dije, mire, por favor, consígueme a Gil, consígueme al Frankie, consígueme al cubano. Pues aquí está Pancho, y aquí estoy yo. Bueno, al día siguiente, viene y me trae la noticia, la respuesta. Encantado de la vida. Hicimos un evento en Agua Prieta, otra vez. Mira, porque la gente nos quería ver juntos. Ya estamos hablando del 84, ¿eh? Del 84, ya, mire, todo ese tiempo que pasó sin Apsom. Ajá. Pero la gente seguía recordando, la música siempre se escuchó en discos, pero lo quería ver en vivo. En vivo. Y sí, ya era un completo ahí. Oye, pero ¿a qué ver? Sí seguimos, esa agrupación siguió, pero no duró mucho porque el otro sacrofonista y el Frankie no se podían mirar. Ahí, pues, hicimos giras en Sonora, ¿sí? Muy productiva y todo eso, pero cada quien exigía por su lado. Quería esto y eso otro. Eso no se puede. Aquel grupo todos ganamos igual. Pero para entonces el cubano que era el bajista no regresó a esa invitación, él no estuvo presente. Pero ¿todavía no trabajó en la vida? No, yo todavía no. No, lo que pasa es que cuando Apsom se desorganizaba, cuando intentaron también hacer lo mismo, ¿no? Él, por cuestiones religiosas, bueno, ya no quiso seguir trabajando en la música. Y llamaron a otros elementos. Alguien que suplantara a Frankie como cantante y una guitarra, y por obvias razones, pues, el bajista, ¿no? Y ahí estaban. Ellos también lo siguieron. No les funcionó. Inclusive grabaron, pero, pues, no fue un éxito. Entonces también se volvió a deshacer el grupo en ese tiempo. Lo que pasa es que las otras agrupaciones, aunque estuviéramos tres elementos, estuviera Pancho, estuviera Gil, estuviera yo ahí, nunca sonó Apsom. Nunca, nunca, nunca. Nunca sonó Apsom. ¿Cómo son los más elementos de los originales que no sonaban? Yo nunca estuve de acuerdo, pues, sí, pues, sí trabajamos, pero yo no estaba convencido de esto. Entonces, pues, vamos paso por paso hasta llegar a esta agrupación que... Sí, pues, para allá voy. Entonces fue cuando, como te digo, que cuando se hizo otro lazo inactivo completamente. Pero aún así, estaban esos elementos, como quien dice, en espera. Estaban, estaban en espera. Entonces, pues, no se animaron tampoco a hacer. Hasta la década de los noventas, ¿no? Que ya se decidió, ahora sí, quién se queda y quién se va. Entonces, en lo que respecta a mí, al historial que yo llevo con Apsom, precisamente Lichi fue el que me invitó, pero a mí me invitó a tocar guitarra armonía. ¿A usted? Simplemente así, ¿no? Y nos fuimos a Tuxona, allá con otro elemento en la guitarra también. Y Pancho en la batería, aquí en el otro sax, compañero de Lichi. Dijo, compañero sax, como personas, ¿no? Entonces, me iban a mí, pero ahí estábamos, estábamos... Fue mucho tiempo el que estuvimos en espera de que, ¿cuándo se va a armar otra vez la música? Porque no estaba el bajista. No llegaba, no llegaba. Entonces, hasta que ya se dieron cuenta de que el muchacho había enfermado. Y él tomó la decisión de decir, ¿saben qué? No cuenten conmigo, no voy a poder seguir. Fue cuando me hicieron, me hizo la invitación de que si yo podía entrar abajo, todavía se podía cambiar. Alguien más para la armonía, ¿verdad? Y otro cantante también, que anterior a octavo. Y así, ya empezamos a ensayar. Ya se miró color ahí, ya empezamos el grupo, ya somos los Apsons, vamos a ponernos a practicar. También hubo diferencias ahí, y también, pues a buscar otro elemento, pero ya sin que el grupo se cayera. Ya más bien elemento por elemento, ¿no? ¿Quién no está? Pues tráete otro y así. ¿Y volvieron a sonar con los Apsons? ¿Eso lo anotó usted rápido? Esta agrupación es la cuestión. Esta es la cuestión. De las anteriores, no tengo yo... ¿Y este equipo cuánto tiempo tiene ya junto? Pues mira, yo, después de todo eso que pasamos para volver a armar el grupo, ya son 32 años que yo tengo en el grupo. Toda una vida. Toda mi edad. Fíjate, y ahorita que estabas escuchando aquí... No hablaron, no hablaron mal de mí estos padrones. Poquitos nomás, tantito nomás. Ah, ¿me defendiste? Claro. 500 dólares más. Ahorita que estabas escuchando aquí, camarada, que tiene bien estructurada la... Pues obviamente la conoce, ¿no? Porque ha vivido dentro de ella también en muchos años la historia de los Apsons. Bueno, qué bien la tiene estructurada y veo que también tienes mucho conocimiento de cómo ha ido evolucionando la música. Ahorita que hablas de los bookies, de todas esas agrupaciones que dieron inicio. A mí me gustaría saber su opinión. ¿Qué opinan de la música actual, de todo este género urbano que ha surgido, que ahorita todo ya se fusiona con reggaetón, con todo esto? ¿Ustedes cómo ven todo este tipo de música que se ha empezado a fusionar en todos los géneros? ¿Está metida ya? Dale, Hugo. Vamos a ir por partes porque sí hay diferentes opiniones. Bueno, en el caso mío, les voy a platicar una anécdota para que entendamos un poco que a veces hay épocas de crisis o choques generacionales que a veces apelan a que su época es la mejor musicalmente. Y realmente yo no coincido, yo no me gusta emitir crítica alguna con la música actual, simplemente es una música diferente, son épocas diferentes. En una ocasión yo tenía mi grupo ahí en Hermosillo, con el que tocaba música local, e incluía en mis interpretaciones de mi grupo música de grupos sesenteros, setenteros, ochenteros y todo eso. Y en una ocasión tocamos una canción de Los Matadores que se llama Conozco a los Dos, que hace Franky un arreglo muy bonito con los músicos de Los Matadores, que a mí me gusta mucho la versión que sacaron. Pero no es original de ellos, es un bolero muchísimo más anterior, yo calculo de los años 30, 40. La adaptación que hizo Franky es aproximadamente con Los Matadores, es como el 67, que fue un éxito, fue un éxito para ellos. Y acá en los noventas yo tenía mi grupo con el que abordaba temas de grupos anteriores, como les digo, entre ellos Los Matadores. Entonces tocábamos en bodas, en eventos sociales, una vez se nos ocurrió tocar esa canción de Los Matadores, Conozco a los Dos, que para los noventas ya lucía obviamente, 30 años después ya lucía un poco anacrónica o anterior, pues no. Pero a mucha gente sí en la boda salió a bailar la canción. Ahorita les voy a decir por qué les platico esto, porque como hubo aceptación y subieron muchos señores a bailar, dije, ah, pues estamos quedando bien, ¿no? Con la canción. Y de hecho sí, vino una de las parejas que bailaron, oye, qué padre esa canción, desde cuando no la escuchaba, qué gusto la bailamos, me trae muchos recuerdos. Ah, pues yo, pues muy complacido, porque ya ves que el éxito del grupo es tener esa respuesta, ¿no? Esa interacción con la gente. Entonces yo muy conforme. Pero luego viene una señora mayor, más grande, y me dice, ay, qué bárbaro, donde vino a parar la canción tan bonita, la canción tan bonita, ve nomás. Porque esa señora evidentemente le había tocado ese mismo tema que se llama Conozco a los Dos, pero en la época anterior de Bolero. Entonces ella, para sus oídos, la versión esta de Frankie, no, no le gustó, ¿no? La distorsión, etcétera. Entonces ahorita, muy seguidamente, las generaciones adultas a veces se expresan mal de las canciones actuales. Pero la verdad es que es un círculo inacabable ese, ¿eh? Porque en la época en que surgieron los valses, por ejemplo, que eran muy elegantes y muy finos, en el caso, por ejemplo, mexicano. Cuando vino la época de rock, pues inclusive hay canciones, por ejemplo, que llegan a decir, este, y aunque digan los betarros, dice, música infernal, dice. Y están cantando los rebeldones sesenteros, ¿no? Aunque digan los betarros, música infernal. Aviéntense todos, dice la canción, o sea, jazz. Y que yo soy un rebelde sin causa y que el otro. Esa temática sesentera también fue rechazada por los adultos de esa generación. Inclusive, como les digo, en los setentas, con un rock ya más progresivo, ahí inclusive había redadas, ¿no? Había de que muchachos querían organizar sus tocadas. Cuando el festival de, por ejemplo, de Abándaro, en el 71, este, muchos de esas tocadas que había terminaban en el bote, ¿no? Los músicos. ¿Por qué? Porque ahí había un sistema muy represivo que, que además la generación lo exigía. La, 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 la sociedad de ese momento eran ellos mismos los que le hablaban a la policía para que se llevaran a toda esta bola de vagos, ¿no? Entonces ahorita en la, sin causa. Sí, y ahorita en la actualidad realmente es más o menos lo que sucede. Sentimos que la música actual, que está muy inconexa, que, que tiene un mensaje muy violente, que una serie de cosas, pues. Pero no es eso, es la música que está permanentemente, este, en evolución, en fusión. Y, y bueno, yo en mi caso mío, pues yo la acepto. Alguna, evidentemente, no me gusta, pero bueno, no, no considero yo que sea razón como para desacreditarla. Ni siquiera el reggaetón. Sí, mi abuelo, ¿te acuerdas cuando, cuando llegaba yo con alguna canción? Amigo, está bueno para ser una persona. Es parte de la misma evolución la música, pues algunos, las generación tras generación van cambiando, pero por ejemplo, me da mucha curiosidad, imagínate cómo, cómo sonaría, fue en un café con Natalia La Forcade. O sea, todas estas fusiones que, que también los, los ángeles, este, empezaron a hacer. Colaboración. Sí, colaboraciones, o sea, el choque generacional, o sea, que el público anterior, o sea, que su música, más bien, llegue a otras generaciones. Fíjate que, hablando de ese tema, específicamente, RBD, cuando salió el grupo ese de muchachitas, ellos grabaron, fue en un café, e inclusive hicieron el video, donde aparecen ellos vestidos a la semejanza de los sesentas, antes, ellos, Ana Gabriel, hizo su grabación de Fue en un café, con la letra original de Abson, así como se escribió para Abson, ella la cantó igual, la grabó así, le quedó muy bonita también. También un chivero, de Texas, Gianni Rodríguez, Gianni Rodríguez, también la grabó, con, con la misma, la misma, y muy bonita. Alberto Vázquez, Alberto Vázquez, Alberto Vázquez, entonces, imagínate, cómo sonarían todas esas canciones ahora, con todas esas fusiones, me acuerdo también que fuera un éxito, y también le diera mucho más fuerza a la agrupación. Pues mira, ya de la, de la música actual, y lo voy a mencionar, no por hacerle publicidad, sino que porque me cayó bien, Alfredito Olivas, el teléfono ocupado, con la, con la brisa. La brisa, sí, la brisa, que Dios lo tenga a fuego lento, Juanito Leiva, el grabó varios temas de los Abson, otras agrupaciones lo han hecho también, pero específicamente hablando de estas, de estos grupos que, que son muy conocidos aquí, aquí en la localidad, y en, y en algunas otras partes de la República. Y bien ejecutado. Y todo muy bien hecho, pero, digo, suena diferente, pero son los mismos temas. Sí, sí, Alfredito Olivas, es de aquí, es de aquí, es de aquí, es de aquí, sí. Aquí no se dio nada más, un pasito, un poquito para atrás, pero, como me quedé, me quedé en eso, como fue, lo invitan a, primero a la, a la guitarra, y después, bueno, pues, vas a. Fue, 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 fue eso que te platicaba el, el muchacho que, que estaba a cargo de bajo, como se enfermó, ya no pudo continuar, entonces les aviso a ellos, que eran. ¿Quién el nombre de él? Leonardo, Leonardo, Leonardo Arviso. Arviso, sí. De Magdalena. Era un, era un morenito, él, muy morenito, que casi parecía cubanito. Sí, tenía el pelo chino. Sí, así. Ajá. Pero, pues, ya había, él ya había tocado mucho, con, en ratos, así como se hacía, ¿no? Sí. Por, 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 de, periodos muy cortos de tiempo, con, 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 con el grupo los Abson, él era un Abson. Entonces, cuando ya decidió él que no iba a poder seguir, les dio el, el aviso a ellos, y como te digo, ya no era, pues, se salió Leonard, pues, ya no vamos a seguir, no, hay que ir buscarle. Ajá. Y Lichi, gracias a él, me, me invitó a mí, que si, con, con Pancho y con, precisamente con Adolfo Clasencia, más conocido como el Mandy, que nada tiene que ver el nombre, ¿no? Cuando creían que se llamaba Armando, le decían Mandy, y él es Adolfo, él se vino desde el DF con los Abson Agua Prieta. Nunca se le quitó el acento chilango, ¿no? Bueno. Pero, ¿sabe por qué le decíamos Mandy? Porque tenía una mandíbula así, ¿verdad? La mandíbula, sí, mandíbula. Ah, de cuenta que era el Sammy, le venía chiquito el Sammy Davis Jr. Sí. Pero mire, el bajista este, Leonardo Alviso, tocó con los Abson, pero nunca fue un bajeo para Abson. Ah, ok. Era más jazzista que nada, y hacía cosas que lo dejaba temblando a uno, pero, ¿dónde? No iba con la... ¿Dónde voy a entrar yo? Y la peculiaridad, digo, regularmente el bajo, pues, lo tocan así, ¿no? Y yo veo que usted no toca como si... Pues se combina, ¿no? A nosotros, según el tema que se vaya a interpretar en el evento, ¿no? Ahí, pero, pues, es que si nada, hace mucha diferencia, sí. Lo que es usar la uña, la cuba, que le llamamos nosotros, ¿verdad? Para... Suena un poquito más tableado, se le puede decir, más agudo, sí. Pero, truena muy bonito la cuerda cuando usas la cuba, pues. Ajá. El usar los dedos, y según el bajista también, lo usa los dedos, lo puedes tocar muy suavecito, muy, muy, como te diré, muy pastosito puede ser el sonido. Pero también lo puedes usar los dedos y se asemeja mucho a lo de la uña, porque toca con las puntas y cositas así, ¿no? También. Pues, ese fue la invitación de Lishi para que entrara como bajista y ya para entonces se le hizo la invitación a Tavo también, porque... Quiero que cuente él también cómo entró él. El otro cantante que tenemos también ya... A este sí le tuve que dar una feria para cantar. Ah, sí, pero es de los caros, es de los caros. ¿Con cuál audicio o no? No, no audicio. Pues, en ese tiempo, cuando... Bueno, yo vivo en Guaymas, ¿no? Soy de Guaymas. Tocaba en San Carlos, en un hotel que se llamó este... Howard Johnson. Howard Johnson. En ese tiempo era Howard Johnson. Y entonces, a mí me invitan... Como yo estaba tocando en otro restaurante, ahí en San Carlos, me tocaba ahí un grupo que se llama La Familia, de Guaymas. Entonces, ellos me dicen, Tavo, ¿puedes ir a suplirnos? Porque nos dieron chance de tocar en una boda. Ellos tocaban ahí en el Cabo Arionto, en las horitas de tres, cuatro horas. Y, ¿está bueno? Entonces, pido permiso yo también ahí. Pido permiso para ir a tocar a ella. Aquellos le dieron permiso para tocar en la boda, ¿no? Por supuesto que era más dinero con la boda. Y, pues, ahí vamos. Pero ese día tenían eventos, los tazos, un aniversario de ellos. Ok. Sí, y antes de tocar, o ya habían tocado, ya se iban a ir ese día y fueron a tomarse unos traguitos donde yo estaba tocando. ¿Por qué? De saber que... Ajá. Entonces, ya me dijeron, mira, los tazos tocaron anoche aquí en el evento de... ¿Quién va a dudar, no? Ah, pues, luego, luego me alineé, no, pues, era la mía ahí, la tazos, no, ahí te voy, no, con una... Y, ya, el ichi paró orejas. ¿Usted sabe eso otra, mi? Sí, 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 la que quiera. Le dije, espérame, no toques ni una, ya voy por la cámara. O sea, ya su camarita, no se anda la sacó, pero traía cámara. Una erota, era grande. Era de video. Pues, se fue al cuarto. Yo tengo grabado. Se fue al cuarto y al rato regresa, ¿no? Al ratito regresa. Ahora sí, había intentado otra mesa. Bueno, pues, otra y otra y otra, unas cuatro o cinco, ¿no? Cuéntale, cuéntale, ¿cómo es que te acercaste y por qué? ¿Por qué te diste cuenta quién era el ichi? Él no sabía quién era el ichi. Bueno, sí, para allá voy, eso me terminó la canción. Bueno, pues, ya se terminó todo ahí, se hizo la tandita. Yo desesperado pudiera ver, bueno, pero el ichi, el ichi, el ichi García, me lo voy a mencionar ahí, ahí te voy. Oye, ¿tú eres el ichi García? Sí, yo soy el ichi García. No, porque ahí en Guajimax, te tuviste mucha fama ese, porque él, cuando sale de Apsom, forma un grupo que se llamaban los imperiales del ichi García. Ya existía, ya existía. Ya tocaba mal él con él. Bueno, entonces, sí, yo soy lichi. Y yo le dije, ah, qué bien, ¿me gustas un trago? Y yo, sí, hasta sin cena, sin... No, pues ya me sirvieron ahí y le seguimos. Y le dije, dame tu toro, tú también, dame. Y yo, ¿quién, quién, quién, qué era? Pues, ¿cómo tú? Y yo, bueno. Total, que se grabó ahí y a los, como, yo creo que a los tres meses, ¿no? Ya llega un, llega un, este, un, una... Sí, hubo una invitación, pues. Pero yo no, yo no sabía si no llegó al periódico, la voz del puerto de Guayman, si la gente lo conoce, si la gente lo conoce. Y que me estaban invitando para una audición. Bueno, pues ahí, bueno, pero yo jamás pensé que era para cantar. Yo me llevé el bajo, ahí he vuelto en una cobija, porque en Estuche tenía el bajo. Bueno, pero si era un bajo más o menos bueno, no en Precision. ¿Y la cobija era finona también? No. Era de catalana, pero muy catiada. Ya muy usada. Catialana. Guay, le llegué, pues, nada de tiempo traía el pelo por aquí, así, ¿no? Llegué una cachucha. Me dice, llegas ahí con Pancho Durazo, ¿me? Ahí en la avenida 4 y 6, no sé qué. 4 y 7. 4 y 7. Pues ya llegó en la mañana y Pancho le habla a Lichi. Y, compadre, aquí llevo un mechudo y se me está tocando un mechudo. Y trae la gorra metida hasta el fondo. A las orejas. Y, sí, él es, él es, compadre, recibalo ahí. Pues ahí empezó Pancho, empezó a hacer desayuno, era muy temprano, las 6 de la mañana, 7 de temprano, con un friazo. Jamás en mi vida había sentido ese frío. Pues ya, ya, nos, pues vamos a enseñar ahora. Ya empezamos a juntarnos, hace falta uno, hay que ver donde lo hayan, y guau, guau. Bueno, pues ya ensayamos una canción, cualquiera, pues la que sea, le dije, vamos. Y, a ver, otra, 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 me dice, voy a ir a otra. Ok. Y ya se levanta, ya se levanta Pancho y me abraza. Ya te quedas aquí. No sabía dónde iba a caer. Que haber sabido. Antes de que nos eche de cabeza, yo les voy a explicar. Yo les voy a explicar. Lo que pasa es que, sí, cierto, tocamos en Guaymas, ¿no? Y, ya de regreso, es cierto, ya para, vamos, era domingo, y llegamos allá en La Palapa y estaba tocando un grupo. Entonces, ya el cantante que traíamos era de aquí, de Hermosillo, era Humberto Ruiz. Pero también ya andaba haciendo sus maniobras malas contra el grupo, pues, cosas que no nos parecieran a nosotros. Es más, en una ocasión se quería apoderar hasta el nombre, ¿ves? Yo lo paré inmediatamente. Yo le dije al señor. Yo le dije que no hay que hacer. Bueno, el caso es de que ya, dije, o este, ya tiene un paso afuera. Pero, pues, no podíamos hacerlo porque no había cantante. Fue cuando yo escuché a él que estaba cantando. Sí, me pareció muy bien, muy bien la voz. Pero estaba cantando versátil, lo que sea, lo que sea, no es. Hasta que llegamos a él, mi esposa le pide al cantante que te vean, al otro cantante que tocaran el Moro de Cumpas. Anécdota. El Moro de Cumpas, Leonardo Yáñez, mi tío. Y es tío de él. Ah, ¡buah! Bueno, no, sí. Es así, bien. Entonces, le contesté al cantante, no, eso vamos a tocar hasta que el Moro gane la carrera. Entonces, mi esposa le dice, oye, 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 le dijo, perdón, ¿qué pasa, qué pasa? Dice, aquí está, es tío de Lichi García. Cuando dijo Lichi García, le pararon las orejas. Sí. Entonces, tú eres Lichi. Ya vino a la mesa ahí y se sentó y se sirvió solito. Con permiso. O sea, no lo invitaron nada. A mí ya me había aparecido la voz de él. Muy bien, muy bien. El caso es que él me dijo, a mí no habrá chanza, esto, esto, otro. Le dije, mira, ahorita no, le dije, porque el grupo está completo. Entonces, pero, agarramos los números de teléfono, háblamele, háblamele. No sé si traerá teléfono, pero háblamele. Le dije, háblame. Y sí, sí me estuvo hablando. Y no, todavía no, le dije. Así le andan meneando la patita al gallo. Le dije, sí, vamos a ver. Ya en un mes. Ya, le volví a hablar. Ya. Entonces, ya, ya, ya me habló. Ay, gracias. En el cabo. Gracias. Hablé precisamente a buscar el número de él, porque él no me hablaba de números personales, ¿verdad? De alguna parte. Sí, la república. Cuando hablé de Paraguay, precisamente hablé con su amigo. Tito Rodríguez. Tito Rodríguez, que trabajó en la prensa, ¿no? Sí, en la voz del cuarto era publicista. Y le platiqué, le dije, se va a morir todo lo que quiere este hombre y tocar con los sarros. Dile que se puede venir para hacer una audiencia. En cuanto, en cuanto, y sí, luego se reportó conmigo. Y le dije, está, ¿te puedes venir? Le dije, me va a hacerte una audiencia. Está bueno, me dijo. Audición. Audición. Cuando colgué, ya le estaba tocando la puerta a Pancho ahí. Ya le han los mandado. Bueno, había disposición. Y gracias. Gracias, cinco gracias. Y los cinco gracias. Y los cinco gracias. ¿Y cuál fue la canción? ¿Se acuerdan? ¿Mandé? ¿La recuerdo todavía? ¿La canción? Pues, ¿cuál fue? ¿Y si recuerdo? Viernes, ando un cartero. Yo tuve dos primeros lugares en la escuela. Uno en buena memoria y el otro no me acuerdo. No, creo que fue el jovencito, algo así. A veces lloro. El cartero, a veces lloro. Entonces, como que lo movió un poquito el linch y eso. Y yo, pues, a ver qué pasa. Y sí pasó. Ya tengo 27 años. Sí, gracias a Dios. Y luego vino Hugo. Luego vino Hugo. Buenísimo Hugo. Buena gente. Y cobra también. Y cobra. ¿Cómo fue Hugo? Bueno, lo que pasa es que, como les comenté inicialmente, yo era público de los grupos y había bailes. Algo que le dio mucho impulso a los Apsons fue que se retomaron los famosos bailes del recuerdo. Y ellos fueron pioneros en esas propuestas con grupos, como los Moonlight allá de Tijuana. Y entonces esos paquetes llegaron a Hermosillo, ¿no? Yo a la historia de los Apsons tuve mucho apego porque le he comentado a José Luis que, Gorgía, que yo de niño era muy norteño, ¿no? Y yo, o sea, todo lo que fuera norteño, así, ¿no? De hecho, yo caminaba de mi casa muchos kilómetros a una parte donde había unos tarderos de domingo. Este, en una concha acústica y veía muchos grupos norteños. Y caminaba kilómetros, pero si llegábamos, veíamos un teclado y guitarra eléctrica y nos íbamos a los columpios. Queríamos ver acordeón bajo sexto y si no, no. Pero de las pocas canciones, curiosamente, que siempre sí admití que no fueran norteños, eran de los Apsons. Por influencia de mis hermanos, porque algunas me metía yo a la historia. Como señora Pache yo me angustiaba, yo era niño y decía, ese señor tiene mucho miedo, porque yo no quería venir. Entonces yo me metía al dramatismo de la canción y me llamaba la atención. Luego, estando en quinto grado, se dan circunstancias a veces así, pues, casuales, ¿no? Por tuitas, porque resulta que estando en quinto grado de primaria, me gustaba la música y en mi casa siempre estaba el radio prendido. No había comida, pero había muy buena programación. Entonces, ahí escuché que el guitarrista de los Apsons había fallecido. Y estaban haciendo una transmisión en vivo. Estábamos aquí, remitiendo desde el panteón, dije, ¿qué pasó aquí? Dije, son los que cantan esas de Pache. Yo, niño, estaba yo en quinto de primaria. Y, no, pues, que Arturo Urazo falleció. Y yo, pues, estaba ahí como si lo conociera, ¿no? Pero, ¿cómo? Están pasando en estos momentos los autos tocando la música de los Apsons por un lado del panteón. Y se oía ahí el bullicio. Y yo, ¡ah, caray! Entonces, ya había una especie de apego por la música apsonera. A la postre, cuando empecé a tocar la guitarra, ya en la preparatoria, luego, luego, con mis bales de ahí, tocábamos lo que había en ese momento. Estaban los hombres gestos, grupos ya un poquito más actuales. Pero, curiosamente, por algún motivo, siempre incluíamos algo de los Apsons. No, 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 no. Aparte que ahí un bibliotecario, el maestro Javier Figueroa, era un ejecutante muy bueno de bajo y era muy conocedor. Él me presentó a los virus, a los monkeys, a los rolling, a muchos de los Apsons. Yo tuve mucha influencia de él. Además, él me hablaba mucho de grupos rock and roleros ya de Sonora. Por ejemplo, los Shippers, me hablaba de los Apsons, me hablaba de otros grupos locales, los Flippers, los Hoppers, otros de ahí de Hermosillo. Entonces, yo me fui enterando, ¿no? Cómo estaba la onda ahí, esto y lo otro. A la postre, uno de esos maestros que conocí, nos empezamos a reunir los viernes a echar la bohemia. Y me aprendí canciones de René y René, de que ellos les gustaban, ¿no? Desde su época. Entonces, fui aprendiendo aún más de la música, digamos así, del corte sesentero. Y ahí me presentaron a Frankie un día. ¿No quieres conocer a Frankie, el cantante de los Apsons? Aquí está, en la casa, como de veras. Oh, qué padre. Entonces, fui, conocí a Frankie. Me impactó conocerlo, verlo de cerca, saber qué era la voz de los Apsons, acompañarle canciones. Entonces, fue una época también bonita. Tuve la propuesta de él, de ser un músico, pues de base de él, porque su base en ese momento, él contrajó con Upsias ahí en Hermosillo. Y entonces, yo mismo toqué en su boda, porque me dijo que no tenía recursos como para contratar a una banda. Bueno, el asunto que eso, pues ahí más o menos me acercó con él, y con el concepto, y con el estilo, y verle arreglos de él. Y bueno, a la postre, eso estamos hablando del 93, 94. Yo me gradué como profesor de escuela primaria, y me mandaron a trabajar a Naco Sonora, muy pegado a Agua Prieto. Ahí conocí a otros músicos. ¿Qué no era de concerto? Y después me bajaron. Bueno, el asunto que ahí después Frankie me invitaba aquí a Tijuana, pero yo ya me dieron mi plaza docente, y ya me fui yo por ahí. Él después tuvo un problema que lo sacó de la circulación ahí artística. Pero bueno, esa fue como la experiencia. Para esas fechas empezaban precisamente los baile de recuerdo a tomar fuerza. Y yo era público, y me tocaba ir a... Ajá, y cocheaba a los Apsons, y yo siempre muy atento a sus ejecuciones, y de todos los grupos, pues veía a los Mulai, veía a los Freys, veía a todos. Y entonces, como yo tenía, digamos, un cierto nivel, pues también quiera ser que no uno siempre está disfrutando, disfrutando, pero también como abierto a la crítica, ¿no? Y decía, aquí esto, aquí esto, ¿no? Entonces, después yo, un cantante que se llama Jorge Gamis, que le hice en el Chor Cholo, él fue la voz de la época romántica de la Revolución de Emiliano Zapata, de allá de Guadalajara. Entonces, él grabó mi forma de sentir, Ayúdame a Olvidar, y una serie de piezas que tuvieron éxito, ¿no? Entonces, se fue a vivir Hermosillo, y hoy me integré con él, y en unas tocadas, después me tocó alternar con Apsons. Y por ahí los muchachos me vieron, los empecé a conocer ya más de cerca. Y en el 2008, pues ya recibí la llamada de Tony Ripalda, comentándome que les hacía falta de manera urgente un guitarrista, que no, de pronto, pues se habían quedado sin ese integrante, y que ocupaban, tenían enfrente un evento, ¿no? Y que había que sacarlo. Yo con esa idea fui, de ayudarles nada más a ese evento. Estaba en vida todavía Francisco Brazo, y entre él y José Luis García, vieron el trabajo, y al final del evento, yo me despedí diciéndoles que si se les volvió a ofrecer, pero me dijo Pancho, no, 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 mi hijito, en toda la República, y en muchas partes donde vamos, dicen, no, yo, los Apsons, esto, yo, mira los Apsons, pero a la hora de la hora no es fácil. Tú viniste aquí, tocaste con nosotros, lo hiciste muy bien, y entonces, si te interesa, chécalo, y pues estarías adentro, me dijo. Entonces recibí la contratación directa de él, de quédate aquí en el grupo. Yo valoré algunas cosas por mi trabajo docente, y lo chequé con mi familia, y le dije, voy a ver si es compatible, ¿no? Porque ya significaba con Apsons tener más trabajo, y eso lo tenía que combinar con mi asistencia a la escuela, y aunque yo tengo permisos por ley, iba a ver si me podía administrar a manera de cumplir bien con ambas cosas. Pero ya hace 14 años de eso, ¿no? Entonces, en el camino yo fui aportando todo lo que pude al grupo para llevarlo a apoyar hacia un siguiente nivel. Es que fíjate que gracias a Dios se alinearon las cosas para eso, y el grupo ha tenido un despegue bastante notorio. Yo mismo los escribí en programas culturales, y un grupo que no figuraba, ahora es de los más solicitados a nivel festival. Por ejemplo, una propuesta que hice entre gobierno y el Estado, nos valió por fin ir a un FAOT, y cuando nos vieron en Álamos en un FAOT, pues eso era un escaparate muy... Entonces de ahí nos llevaron a otros festivales, de allá nos fuimos al Internacional Universitario de Sinaloa, luego al Revueltas de Durango. Entonces nos ha traído a nosotros muchísimo prestigio en cuanto al nombre del grupo, a la convocatoria que tiene. Cuando el Festival del Ortiz Tirado decidió tener subsedes hace unos años, una de las subsedes fue en Abujón. Estuvimos ahí con una plaza atestada, entonces eso ha reposicionado mucho al grupo, y nos llaman afortunadamente ahorita de toda la República. Estamos reciente en unas fiestas del PITIC, nos enviaron una foto aérea realmente impresionante, y todo eso se los platico en el sentido de que entre todos hemos hecho un trabajo en equipo, y hemos tenido al grupo ahorita en un nivel, de los grupos asenteros, pues en el óptimo, está como en el, malo que lo digamos nosotros, pero está en el top de los grupos asenteros, y pues cosa que nos da mucho gusto, nosotros donde estamos tratamos de ser lo mejor que podemos. ¿Ustedes ya pudieron ver algo de eso ayer? Yo digo algo que no podemos dejar pasar por alto también, respecto también a las posiciones que ha tomado, ha logrado el grupo también, fuimos invitados a la Auditoria Nacional de México, por dos días consecutivos ahí, y digo, es algo que, digo, se vale a decirlo, el único grupo procontorfero sonorense, que ha estado ahí en la Auditoria Nacional de México. ¿Cuándo fue? Esta es la educación. Esta es la educación que estamos dedicando. Y también, te quiero demostrar de que, habrá unos cinco meses, que la Embajada de México le regala, a ver, dice, a los datos. Y cenaron y desayunaron la Embajadora y la Gobernadora de Benítez con otros dos. Sí. Roy La Salam, se llama la Gobernadora, y Marja Rivas, la Marja Rivas, la Embajadora. ¿Cómo fue su experiencia? ¿Cómo fue? Bueno, mira, fue un caos. Fue un caos, ¿eh? Fue algo. Fue una cuestión. ¿De viaje? De viaje, la mano de la administración de Z-Línea Aérea, que era, cuando estaba muy duro, el COVID, se requería mucha protección. Y no sabíamos. Yo me tomo algo, recuerdo como con SEA, y cuando íbamos a abordar el avión, nos revuelven a ver desde el pase que les dieron a estos tan sanos y todo eso, ya a punto de salir del avión, y nos fuimos a registrar, ese es otro el papeleo, ya cuando salimos, ya había partido el avión. Dos de los elementos sí llegaron, un técnico que llevaba a mi hijo de pariente. Se fueron en el avión, allá llegaron torta, pero no a él y se llegaron a Chetumán. ¿A Chetumán? Sí, ¿A Chetumán? Sí, lo que pasó fue, el primer torno al aeropuerto. A México y de ahí ya, pues volamos hacia Chetumán. Todo estaba planeado muy bien, si no hubiera sido la falla del aeropuerto, no estaba bien. No, pero en fin, no fue, lo que nos hizo es el contratiempo, cuando nos dan el pape de abordar, nos dicen que todavía tenemos que hacer un cuestionario para el COVID. Ese fue lo que nos, o sea, nos faltan diez minutos para, para ver que salía el avión, nosotros podíamos haber llegado una tarde. Y los que llenaron ese, ese, ese cuestionario fue el ingeniero en su vida en ese tiempo y el BIF. Entonces, ya pasen, pasen, pasen. Entonces, cuando yo lo recuerdo bien y así se lo voy a decir, cuando llegamos a la puerta de abordaje, ya estaban esperando, ¿quién manda? Pues nosotros, pero, pásenle, no, no, vienen los compañeros allá atrás, espérense tantito y dicen, sí, yo sé, sí, pero suban hacia el avión, ahorita vienen ellos, aquí los esperamos, ¿qué va a ser? Nos metimos al avión, cerraron la puerta y vámonos y los dejaron a la mitad. pero ya el bolito que traíamos pagado teníamos que esperar otro vuelo y el más cercano era el otro día, ¿no? Sí, el más cercano. ¿Cómo se le dice de los gatos? Ya, no, era un momento que pudimos hacer con el evento de los gatos. Ahora, ahora otro también que hay que mencionarlo también es porque nos sentimos orgullosos pues aparte de hacer sonorentes y como grupo de ser de los aptos, nos tocó por dos ocasiones en el DF, en Real de 14, trabajar con Angélica María, con Angélica María y ahí estuvo una de las veces estuvo Johnny Laburiel también, ¿verdad? presente y otras acrobaciones de muy buen nombre. A lo que voy a hacer es porque pues afortunadamente nos ha tocado trabajar allá en el DF con un promotor de mucho prestigio también y al comer de todo eso también. Entonces, nos hizo la invitación para, fue el que después de eso de 2014 nos llevó a las victorias nacionales de México. Ahí estuvimos dos fechas consecutivas, digo, por decir un bien de un chavo o un chavo de un min, por decirlo así, pero sí salió la cabezada los apps que siguieron la noche en el auditorio nacional. Después, ¿estuvieron acompañados de otras acrobaciones? Ahí estuvieron así como los rebeldes del rock, los TikToks, Roberto Jordán, Roberto, en el evento que estuvimos los dos días en el auditorio estuvo César Costa, Roberto Jordán y Angélica María y Alberto Vázquez también. Ok, después de eso se nos hizo otra invitación para ir a la arena de Monterrey con el eco, con el mismo elenco, pero ya iba también Enrique Guzmán, ahí también. En esa fecha surgieron unos detalles y unas anácticas muy bonitas para orgullos de nosotros, ¿no? Se las puedo decir rapidito, en el auditorio nacional sale la manejadora de Angélica María y dice a la prensa, hey, por orden de la señora no hay prensa, ella quiere hacer las órdenes en tu camerino y le agradecemos mucho por tu comprensión, pero pues no se les va a poder atender. Así, ¿no? Entonces, ahí estamos en el pasillo, esperando turno también y sale otra vez la manejadora de Angélica María y dice, ¿quiénes son de los Apsons? Yo estaba platicando con las poristas de Roberto Jordán y volví y le digo, yo, uno de ellos, al menos, la señora los quiere en el camerino que pasen, por favor. se nos queda saludar, si, no quiere saludar y se nos queda mirando a los de los Rocking Devos que son muy amigos de nosotros, y parte de los 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 y si, este cabrón ¿quién es? y si, y entramos al camerino con ellos, nos recibieron mis amores, tenemos contarse ellos por fotos que nos tomamos, muy, muy, muy agradable la señora, no, no he hecho nada. Ahorita después se termina. Bueno, esa fue ahí en el auditorio, después ya volvimos con el de la arena de Monterrey con un llenazo completísimo, 17 mil gente en la gran, 3 mil en VIP, 20 mil gente ahí del abridor, en la arena de Monterrey. Ya estando ahí, se ofrece de que viene a Tijuana a trabajar en Enrique Guzmán y él dice, hace la solicitud y yo quiero alucinar conmigo en mi situación. En su lado. Y una de las cosas que también cuando estuvimos trabajando pues ya estábamos en plena en pleno show, en plena actuación ahí, a mí me preocupaba mucho de ver a la gente que no quería que nos bajáramos del escenario, ahí estábamos. Y volteo así, veo a Enrique que nos han parado en el atrás de nosotros así, subiendo la escalera y me está escuchando. Yo creo, me imagino que estaba disfrutando también y como yo ya sabía que nada pasadito de tiempo en la actuación de nosotros, porque hoy veo a Enrique Guzmán para decirme qué, porque la gente no quería que nos bajara y me dice, querían vamos a Carlos, ahora denle cuenta y sí. antes que nada, porque él también tiene su historia en mi grupo, está pensando, yo quiero que no, 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 pero sí, él puede platicar con él, porque tiene derecho, claro, 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 me gusta oírlo, o sea, yo te vas con los llanos, yo te vas con los llanos, pero jamás he cansado, yo te voy a ver y yo empecé trabajando en el sermán, en una tarjeta y en todo un chiquito así, que le pegamos y así, y me invitando a las fiestas y ahí se fue y él me voy a comprar los oídos y el trabajo y este todo y era por eso me dudaron con los cuatro y no teníamos que seponer, estaba yo otro voto muchachos partió otro vaque con todos los matadores y luego ya de ahí ya de ahí pues tocamos en la fiesta y donde quiera éramos cinco elementos y en la fiesta éramos como 20 porque agarramos otros con los cielos y todo eso y nos preguntaban y así nos preguntaban yo empecé que me invitamos a tocar a boba y se llena entonces después estamos ahí se fue el tomar y el otro señor aquel moreno le tenía tocado pero no como debería de ser así que ya con eso que cuando estábamos ahí tocando no le salió una canción entonces si mi hermano o alguien pasó por ahí Dichi o estaba y a tres de la tarde siempre y él decía no 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 y ya me hablamos y ya viento allí y ya le dijo a mi hermano Dichi ¿verá toqué la canción? Dijo Dichi no no era el río rojo y así le pregunté y y y dijo mi hermano Dichi te lo te hagas la canción y no me acuerdo con él pero el rojo era la canción pero más más de mil contactos pues ahí estábamos y lo acompañaban y así se fue ya no volvimos a ver entonces ya 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 está Dichi y ya dijo oye pues las sacas las sacas sí 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 empezamos a tocar empezamos a tocar entonces para que agarrara el el no era por los imperiales agarrara fuerza pusimos un chica así y los imperiales porque porque chiquito ya entregar un trato fue cuando se vio que estaba en el perro y eso se operó y no se puede ir para atrás en ese momento y se hizo todo hasta grabamos un cd grabamos y vamos a hacer la canción porque es famosa usted que era éramos el rico y hay un salvocito chiquito estaba el topor el rojo y estaba un caballito hacia arriba técnico y estaba esperando que llegara y estaba leyendo que tocara no importa tocamos y salió una grabación mejor que eso que bien reciclado eso apeló bueno pues y ahí pues ya se unió los trabajos y yo le he hecho un teléfono a la que se acercaron trabajando y ya ya tú sabes y yo con el tiempo yo llegaba a la casa de Ricky me trataba ahí todo y el trabajo me quedaba cerca de su casa casa ya le enseñaron y hasta ahí yo nunca pensé tocar con ella el juke el cuerpo de la casa yo llegaba aquí y nunca subí de la misericordia porque no me escuché no lo como de ser bueno entonces este de repente me dice Pancho perdón las que antes de decir este está muy mal Pancho quince quince días antes de que yo creo fue un mes y lo pasó en la iglesia se me ha hecho la pánica un poco ¿no? y ya después fue los días que lo vi ya me hablé de un saludo de un apuro de ahí de tocar de un abrebó aquí y y sí así es este también y ya con el tiempo me dice hoy vamos a México a México con la camioneta el avión que volaba me daba hasta la mierda yo hubiera salido de Juan yo en mi trabajo daba que así siempre aquí y en total que o sea volaba uno y ¿qué hacía una pasión y ya ya no pero a fin mil años yo fui con el doctor y tomando pastillas de infatación a veces la tomo a veces no y después en un día y así y le digo al doctor oiga doctor pues tengo una pregunta ¿qué pasó? pues me cosa que estoy haciendo discusión vamos a salir en la vio voy a hablar y me dijo ah vete y cuando regresen me dice no 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 y total que ya fuimos esos son 10 que dice el 12 y pues ¿alguno tiene no? sí ahí el mismo 2 2 2 y sí ya oye vení otra vez en la vio una 6 veces y cantaba y ya y ya pues eso fue con el 8 ¿no? que este pues hasta ahorita aquí estamos por torneando esto por cara oye por oye ¿quién es este loco? para loco no si no hablaba es loco pero pasa eso cuando cuando viven me visitan este yo sabía que tocaba con materiales yo sabía como tocaba la batería y precisamente cuando Pancho empezó a sentirse ya más porque fue muchas giras para Pancho también últimamente Pancho se me propone ya no era el mismo Pancho si hay que considerar para que yo fuera de la hora pues me he respetado mucho yo visitaba tu trabajo esto lo traía en la mina no le quede decir abiertamente pues no lo que vimos ya ha sido automáticamente realmente pero este es que cuando vi a personas como como etc no aunque la la se se retomaba desde el pere� La rola que... Se torna más a por una de las... ¿Tienes que nada? Y para ti... Quédese que una vez estaba buscando una teoría de la culpa Sin pediado, no estaba allí Y entró el pancho Entró el cubano Y después fue el pein, y me di cuenta el papá Y estábamos ahí Y bueno, yo también ¿Qué pasa? Estaba sacando En el reloj, en el ritmo Y no oí ¿Ves qué le dice? ¿Cuánto ve? Ya, sí, claro Si eres cantado No, no sé No sé si se tiene que soltar Tiene un gran anécdota Pero... No, 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 no Yo soybare No, 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 no ¿Sí se paga? Ah No, 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 no Qué le haces ¿Cuál es el proyecto? Me voy a regresar un poquito para relacionarlo con lo que puede ser la respuesta a tu pregunta. En la década de los 90, por ahí en el 95, 96, se hizo una prueba de grabación. Grabamos un disco para ver qué posibilidades tenía el grupo, comparándolo con el vestido, el contexto de lo que sabemos. Se grabó y podemos decir satisfactoriamente, no se promovió como tal. Nunca salió al público en una cuestión radial, no se llevó a la radio nada. Por las redes sociales, ahí se lograron algunas cuestiones afirmativas a favor de los temas que se acabaron. Y ahí quedó. Ahorita en estos tiempos, ahí andaban queriendo moverle un poquito a esa situación también. Para eso, Hugo te puede explicar. Bueno, lo que pasa es que ya para esas precios de los 90, ya era el nuevo milenio. Entonces, el industria del disco, como tal, se cayó. A grabar que, pues, ya intentaba grabar un disco con la idea anterior, pues ya suponía ya toda una época de transición. Porque ahora teníamos, pues ya el CD, el que hace que estaba en desuso. Y entonces todo eso suponía un reto para el grupo. Yo en ese momento todavía era público y me tocó escuchar, inclusive algo de ellos en vivo. Que no, que en general me pareció bien, la idea que se tenía. Como les digo, ya era una época de transición y era casi lógico. Por eso los grupos de la época, pues, dejaron de grabar. Inclusive los grandes violinistas, este, no, porque ya no grabaron. Ya no era como el vivo, la mercadotecnia o la venta de discos como antaño, ¿no? O en las épocas anteriores. Entonces ahora, cuando empieza el nuevo milenio, el inicio de los dos milenios. Este, pues yo me integré al grupo y siempre decía, hay que grabar algo. Pero ahora yo pensando en plataformas, ¿no? Ya no, ya no, eso de un disco y no. Pero les digo, a veces, pues, ya hay muy arraigado, pues, la gente de otras generaciones, la idea de un disco. Y yo más bien decía, no, no iba a ser un tesorito. Tiene que ser un material, nada más. Para actualizar el sonido, para que de nosotros también estén en las plataformas, en las redes. Claro. Y, pues, por cuestiones de trabajo, de agendas y de cosas. No lo habíamos podido hacer. Ahorita lo estamos haciendo. Estamos en el estilo de grabación. Queremos algunos temas tradicionales de los actos. Ponerlos al estilo de nosotros. Ok. Y que estos estén en las plataformas. De manera que estamos en eso, en un proceso de, pues, para nosotros casi, casi de exploración. No, no. Ahí en esas cosas. Estamos ahorita en el estudio. Estamos también por tomar algunas determinaciones en cuanto a las cuentas o la presencia de los actos en redes sociales. En esa parte estamos. Porque eso nos hace, pues, nada más una página que tenemos en el Facebook, que es muy modesta. Que ni siquiera tengo el tiempo, pues, totalmente de entenderlo. Pero nada más esa página nos ha significado bastante el trabajo. Claro. Y, entonces, queremos, pues, entrar, como te digo, en otras plataformas y tener otras ventanas donde poder seguir el trabajo o desde que estamos haciendo la dignación actual. Y eso también, como te digo, que de nuevo, con un procedente, con un testimonio para la posteridad de cómo ha ido la evolución del grupo, aunque todavía, pues, estamos en canciones. Y dicen, bueno. Y ahorita, al entrar a las plataformas, pues, están conscientes también que eso es otro ingreso parte de su tipo de conocimiento. Porque así se... No es, no es, no es fácil, por decirlo así, pero, pero es, para algunos, lo es sencillo grabar el material, subirlo a la plataforma, que se empiece a reproducir y empieza la versión de la monetización, pues, o como tipo regalía, pues, que da, como, ajá, como Spotify y todo eso. Sí, de hecho, es lo que quiero que quisiéramos explorar, porque, porque, desafortunadamente, o afortunadamente, no, esto se ha abierto mucho. A ver, ahorita, pues, como se dice, cada quien puede ser un medio de comunicación en sí mismo cada persona. Entonces, en muchos canales, cuando van a ver por ahí, hay muchas páginas del grupo, hay muchos canales del grupo que nosotros ni sabemos ni siquiera quiénes son. Los clubes de FAZ tienen la siguiente. Entonces, hay clubes de FAZ que ni siquiera están autorizados, sí. Entonces, a lo mejor, pongamos un poquito de oro en el grupo. De verdad que no hay. En eso. Ajá, porque, por un lado, es bueno que la, esta música se diversifique y se masifique, porque estas plataformas también, de todas maneras, ayudan a la preservación de la propia música en el que estamos utilizando. Pero, sin embargo, quizá, podríamos tener más con ustedes. Yo creo que poner un poquito orden en cuanto a, a lo que es el trabajo del grupo. Ajá. Y su presencia, como se encuentra en la red. Ese es lo que andamos de esa oportunidad. Tenemos mucho trabajo. Mucho trabajo. Mucho trabajo. Entonces, vamos. Acá va, van. Y quieren el día de los FAZ. Y quieren el día de los FAZ. El día de los FAZ. El día de los FAZ. ¿Y por qué no grabaron? No sé Fue la que más se tocaba Vamos a un festival muy importante Es la primera vez que una compañía americana se grabó en Los Alps y va a ser el día primero de septiembre Es un festival muy, muy escuchado, muy visto donde participan agrupaciones muy famosas que lo traen ahí y lo sacan ahí Dos semanas más Dos semanas más Igual se llama Se llama El pueblo del maíz En Las siglas Ojo Con H Ojo Son puros americanos Hay una entrevista Yo Este martes pasado Una Prensa americana Me entrevista Muy importante El promotor Me encantó Porque es la primera vez Que va a tener a los autores Que bonito Que bonito Que agradecemos La invitación Y claro que Podemos Apoyar un poquito ahí Y darle difusión Y darle difusión a todo eso Pues que Darles La difusión Que se necesita Y que la gente Y que la gente Conozca A la cámara A la gente que nos ve Que nos escucha Agradecer a ustedes Primeramente Y el público Se va a tomar el tiempo De poder Conocer 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 Todas las amigas Que pasaron Y parte de la historia Que es real Y real aquí No hay nada Ni nada De sistema Se encontró Y lo que se habló Es real Quedamos agradecidos Por esa confianza De platicarnos Y que hay Apsom para la Muchas gracias. Gracias a todos los seguidores, muchas gracias por tu apoyo. Gracias, pues nos vemos en el próximo capítulo. Estuvieron con nosotros los Sapson y vamos a... Gracias.